Música Espera tío, mira he traído una camiseta para ti Espera, que la tengo aquí ¿Qué haces? Toma, he traído una camiseta para que vayas igual que yo Una casa sin puertas ni ventanas Es que te da más uno en destreza y en armas de plástico Toma, te la puedes poner, ¿sabes? Que no me toques con eso, tío No, pero póntela y así vamos Pero te la llevabas en los huevos, bronco Bueno, pues, ¿y qué hago con ella? Vámonos Tío, de verdad, más uno en destreza Fíjate, ha llegado hasta a tomar por culo Música 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 Música